¡Hola amigos! ¿Cómo están Androids? Aquí estamos en un nuevo video, esta vez para indicarles a todos ustedes un impresionante juego que se acaba de estrenar que se llama Alien Resistance. La verdad es un FPS bastante bueno que apenas lo vi y dije ¡Wow! Impresionante, me gustó muchísimo porque ha implementado lo que sería extraterrestres por ahí, algunos alienígenas a los cuales destruir. Tendremos que rescatar a lo que serían algunos pequeños humanos por ahí, todo chévere. Así que bueno chicos, el juego la verdad me ha gustado mucho, unas gráficas muy buenas, vamos a encontrar diferentes tipos de armas. Y bueno chicos, vamos a ver que tanto encontramos en este impresionante título. Antes que nada decirles a todas las personas nuevas que se suscriban a este canal de Juegos Android, van a encontrar excelente contenido, muy constantemente. Entre ellos análisis de productos tecnológicos, también impresionantes videos de mejores Juegos Android, gameplays entretenidos de estupendos títulos y muchos videos más. Así que en verdad les recomiendo que se suscriban a todos ustedes. Y también no olviden votar positivamente a estos videos dándole un buen like para apoyar muchísimo, en verdad ayudan y bastante. Y bueno chicos, una vez dicho todo esto, ahora sí pasemos a ver este impresionante título. El juego también tenía que mencionarles a todos ustedes que está en lo que sería una fase no final todavía, como que todavía están puliéndole algunos pequeños aspectos. Pero bueno, ahí ya tenemos lo que sería una pequeña introducción y comenzamos androides. Vamos a ello. Vean ahí estamos, al parecer somos un soldado ahí. Bacano, perfecto. Están los gráficos bastante buenos, así me gustan los títulos. Están por ahí unas naves volando, surcando los cielos. Y ahí está un pequeño temblor, ¿qué pasó? ¿qué pasó? A ver, a ver, a mí me la barajas despacio y una explosión por ahí nos derribó. Ojo, cuidado androides, ¿cómo arrancamos aquí? Vamos a ver, atención. Uy, 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 vamos a ver. Rapidito soltémonos esto para ir avanzando rápidamente. Al parecer están atacando la ciudad. Está como que una invasión alienígena, no sé si algo así. Vamos a ver, rapidito nos ponemos de pie. Veamos alrededor, por ahí veo un humano escapando. Y vamos a ver, ¿cómo avanzamos? Perfecto. Ahí estamos. Tenemos que aparecer, seguir a este soldado. Tenemos que movernos rápidamente. Y tenemos que cubrirlo. Vamos a ver, tenemos que cubrirlo aquí en nuestro copy. Cuidado, ojo, cuidado que existe una nave alienígena. Una nave alienígena, no pasa nada. Vamos a ver, ahí nos armamos bien con esta arma. Vamos a destruirla. La destruimos y la hacemos explotar, muy bien. Ok, muy buen trabajo nos dice. Vamos a ver, tenemos que movernos. Y aquí están como que más extraterrestres. Ojo, cuidado. Vean eso, ahí estamos también. Vean ahí ya nos salieron estos ingenuos del mar. Vamos a ver. A ese lo matamos rapidito, perfecto. Y por ahí está, ojo, cuidado que siguen cayendo más estas naves. Y vienen con esos malditos alienígenas. Nos destruimos, perfecto. Destruimos este que está por acá. Ojo, cuidado, ¿qué pasó? Ponemos esto de aquí. ¿Qué es eso? Ah, al parecer estamos controlando un dron. Ella se encargó de despachárselos a esos otros. Y completamos la primera misión. Vean esos gráficos. Uy, parece el man de Halo, ese man. Ok, vamos a darle, perfecto. Y wow, está increíble. Vamos a irnos a esta pequeña misión. Le damos aquí en 10 de estas cositas. Y vamos a irnos. La verdad es como que sí me está gustando bastante. La primera misión fue un poco corta, se diría. Pero bueno, esperemos que la hagamos un poquito mejor aquí. Sea un poquito más larga. Vamos a ver. Ahí están algunos civiles. Ojo, cuidado. No tenemos que matarlos a los civiles. Ahí está otro. Lo matamos a este. Perfecto. Sale, sale, compañero. Tienes que escapar rápido. Y vean ahí está otro de esos. Se cubren también entre los barriles. Ojo, cuidado. Ve, 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 ve. Eso, perfecto. Lo cubrimos aquí al confi. Vamos. También creo que podemos desplazarnos de derecha a izquierda. Y camuflarnos entre los diferentes objetos. Vamos a ver qué podemos hacer. Y nos siguen apareciendo más. Vamos a hacerle estallar a ese que está ahí a la derecha. Vamos a hacerle estallar. Tome ahí. Eso, perfecto. Aquí también tenemos lo que sería presionar para recargar. Perfecto. Recargamos. Ya estamos ahí. No sé si podamos cambiar de arma. Al parecer por el momento no podemos cambiar de arma. Más adelante, de ley que nos dan más armas. Ahí está otra nave. La hacemos estallar. Eso, perfecto. Y todos murieron. No. Les bajó un poco de vida, pero no murieron. Vamos. Eso, perfecto. Y ahí acabamos con él. Siguiente misión. Y la completamos ahí. Bastante chévere ahí. Vamos a darle en OK rápidamente. Los juegos así como que me gustan muchísimo porque tenemos que ir siguiendo una pequeña historia. En este caso tenemos que matar a todos estos alienígenas. Liberar a la humanidad. Vamos a coger esto de aquí. Perfecto. Ahí nos dieron un pequeño suministro. Vamos a darle 2.500. Estas monedicas nos piden. Perfecto. Y conseguimos un ripple. Vamos a ver. Perfecto. Nos retrocedemos. Y ahorita sí nos vamos al inventario. Aquí tenemos que poner la segunda arma que es esta que acabamos de conseguir. Le ponemos en equipar. Y ahorita sí vamos a irnos a otra pequeña misión de la campaña. Jugar 10 de estos. Como que también se consumen esos. Y al igual que la mayoría de personas. La mayoría de desarrolladores están implementando eso en los juegos. Que es por energías. Cada misión te pide una determinada cantidad de energías. Pero bueno. No pasa nada. Vamos a ver. Ahí es una pequeña explosión. Esa nave. Esa cosa de ahí. Y wow. Este sí está grande este escenario. Vamos a ver qué tal nos va. Ahí está al parecer ya con rayos. Lásers. A ver. Vamos a ver. En eso nos cambiamos ahorita. Creo que este es un rifle de francotirador. Perfecto. Ahí está. Toma ahí. En toda la cabeza. Nos cubrimos. Vamos a ver. El otro está por aquí. Ahí ya te vi hijo mío. ¿Qué pasa crack? Uy uy uy. En la oreja. Vamos que quiero darte en la oreja. En la oreja le voy a dar a ese. Que saque la cabeza. O le vuelo con todo el cono. Toma ahí. Uy uy uy. Se puso a recargar. Vamos vamos. Abre y tú puedes. Eso. Perfecto. Nos ponemos. El que está aquí nos está bajando full vida. Este compañerito. En toda la cabeza le dimos. Y este. Que me hizo cabrear. Toma ahí. Perfecto. Un headshot. Bien dado. Ahí está otro. Ya los vi. Ya los vi. Toma. Otro por ahí. A mí me gusta ser bien preciso. Uy uy. Vean eso. Esos se revuelcan como si fueran animales. Se van caminando. Ahorita seguimos avanzando. Nos cubrimos. Vean a lo chévere. Y ahí está. Vamos a ver. Vamos a ver. No pasa nada. Ahí estás. Venga. Venga hijo mío. Toma. Venga. 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ver. Que saque la cabeza. O se la vuelo. Perfecto. Todo el pechamen. A este también. Tome ahí. Y otros por acá se vienen. Pero así camuflando. Y a veces ni se los ve. Toma ahí. Otro más. Porque no le di en toda la cabeza. Otro está arriba. Y uno creo que veo por arriba. Es una nave que está apuntando ahí. Vamos a ver. Vamos a ver Fabri. Y ya mismo nos lo descontamos. Tome ahí. Perfecto. Otro está aquí. Otro está bien cerca. Y se siguen acercando. Ojo. Cuidado. No le puedo dar creo. Hasta que no saque la cabeza. Perfecto. Nos cubrimos. Vamos a recargar un poquito. El de arriba. Si tiene ángulo para bajarnos. Maldito desgraciado. Ahorita si. Me las pagas. Me las pagas. Vamos. Vamos. Venga. 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 Sube. Sube. Quiero que me mires antes de morir. Perfecto. Y acabamos con su miseria. Y wow. Así me gustan los gráficos. Que sean súper chéveres. Y también la jugabilidad está bastante buena. Me gusta bastante hasta ahorita. Perfecto. Le damos aquí en comprar al parcer. Ya tenemos aquí para comprar algunos pequeños suministros. Muy bien. Abrimos esto de aquí con dos mil quinientos de estos dolaricos. Y ya tenemos lo que sería otra arma. Ok. Este ya creo que es un rifle de pulsos parece. Como si fuera esto de este. Pero al parecer está bastante chévere también esto. Vamos a ver. Nosotros necesitamos tomar una buena posición. Algo así decía. Vamos a ver. Uy. Ellas no siguen apareciendo. Venga. 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 Al parcer tenemos un arma automática en este momento. Vamos a matarle a este que está aquí. Que tiene ángulo para matarnos más. Perfecto. Lo matamos. Aquí está el de abajo. A este también lo tenemos que matar. Rapidito. Vamos. Vamos. Hijo mío. Le damos aquí para cambiar. Vamos. Eso. Perfecto. Nos ponemos el rifle de francotirador. Y que saque la cabeza para descontarnos rapidito. Tome ahí. Ya pasó. Vamos. Ahorita si nos cubrimos. ¿Dónde está? Arriba está uno. Arriba está uno. ¿Qué pasó? Hijo mío. Y lo matamos así de sencillo, Fabri. Uy. Cuidado con las naves espaciales. Cuidado con esas navecitas. Vamos a ver. Tome ahí. Vamos a ver qué es esto de aquí. Para movernos. Ahorita ya podemos movernos izquierda, derecha y camuflarnos también un poquito más. Al parecer ya nos están comenzando a lanzar granadas también. Ojo. Cuidado. Tome. Venga, venga, venga. Vamos a cambiar al rifle automático. Ahorita sí. Vamos a cambiar rapidito. Perfecto. Y lo descontamos a estos que están aquí. A estos sí me los descorto rapidito. Venga. Saca la cabeza. Saca la cabeza. Saca la cabeza infeliz. Perfecto. Ahí estamos. Seguimos avanzando a la siguiente posición. Y vamos a matarlos a estos que están aquí. Cuidado. Vamos. Ya está uno menos. Acá está el otro que está ahí de pie. Grave error, compañero. Grave error. Meterte con todos los androides. No pasa nada más que la muerte. Vamos a ver. Este le matamos. Perfecto. Ahí está otro. Perfecto. Y ahorita este sí me gustaría cambiarme con el rifle. Con el rifle me voy. Vamos a ver. Ahí están dos están. Tome en la cabeza y otro headshot. Uy, cuidado que se me fue por ahí. Acabamos con su miseria también androides. Y pasamos a la siguiente misión. Última androides. Vamos a irnos a la última misión que está bastante bueno esto. Encontramos también diferentes armas. Algunos suministros con algunas pequeñas cositas. Ok, vamos a ver. Ahí está nuestra compañerita. Nos vamos ahora sí a la última misión androides para que no se nos alargue demasiado el video. Que de verdad me está gustando. Y muchísimo este juego. Lo mejor de todo es que está totalmente gratis. Aunque no está todavía terminado al 100%. Pero la verdad está bastante bueno. Lo matamos este por aquí. Vamos. Otro por aquí. Perfecto. Y acá si lo matamos. Que si le damos de baja. Saca la cabeza. Muy bien. Estos me los descuento. Pero con el rifle de francotirador. Esto sí. Saca la cabeza. ¿Por dónde están? Aquí está uno. Tome. Vamos. Vamos. Perfecto. Y toda la cabeza. Ahí está un extraterrestre. Pero ya están un poquito saliendo de diferente tipo. Venga. Ahorita ya podemos escoger para irnos al lado izquierdo o derecho. Vamos a irnos al lado derecho. Perfecto. Nos quedamos cubiertos por aquí. Uy, uy. Ya aparecen por ahí. Aparecen por ahí. Venga. Venga. Vamos. Tome ahí. Uy, justo se puso a recargar. No me la creo. Vamos, vamos. Eso. Y le damos en la cabeza. Otro está por ahí. Otro está aquí. Tome. Perfecto. Y otro está por aquí arriba. Este sí. Este sí me lo descuento. Tome. Vamos. Perfecto. Uno menos. Uno menos. Me gustaría tener también otra pequeña arma que haga. Así como que si fuera una escopeta. Eso sería de lujo. Pero como que no tiene tanto alcance. Pero lo bueno de sí me gustaría es que pudiéramos irnos un poco más de cerca a la acción. Ahí está. Ahí nos lo descontamos ese otro. Un tiro certero en la cabeza bien dado. Esa me gustó y muchísimo androides. De verdad el juego está bastante entretenido. Me ha gustado demasiado. Los gráficos están bastante chéveres de última generación. También la jugabilidad está bastante buena. Vamos a encontrar diferentes tipos de armas. Una gran variedad de extraterrestres a los cuales destruir. También podemos desplazarnos entre el entorno. Se diría de izquierda a derecha. A acumularnos un poquito más entre los objetos. Y poder esquivar algunas granadas que nos van lanzando. Wow. Está bastante recomendado el juego. Sinceramente se los voy a dejar aquí abajo en la descripción. Para que todos ustedes también lo puedan probar. Bueno chicos. Una vez dicho todo esto. No olviden votar positivamente este video. Dándole un buen like. Compartirlo con sus amigos. Y dejarme aquí abajo en sus respectivos comentarios. Pues muchos no olviden suscribirse a mi segundo canal de videojuegos. Y nos vemos en el siguiente video. Y adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!